La identidad de Coahuila tuvo un escaparate a través de la feria Expo Agroalimentaria, con 34 expositores que se presentaron en la explanada del Centro de Gobierno la mañana de este viernes. Jorge Alberto Flores Berrueto, delegado estatal de Zagarpa, comentó que la idea es que los productores convivan e intercambien sus experiencias exitosas, además de que adquieran más capacitación. Tiene también un ciclo de conferencias respecto a comercialización y a producción de algunos productos del campo. Fueron 16 municipios los que se representaron a través de una variedad de productos que van desde lo dulce hasta lo salado, de lo natural a lo delicioso, y desde el potrero de Ábrego, el dulce de Membrillo. ¿Está rica? Muy rica. Aquí traemos más productos que son conos, leche quemada de cabra con coco. Pan de pulque es bueno, claro, de ranos arispe. También estuvo presente el licor de Cuatro Ciénegas, la mermelada y las hojarascas de Ocampo, el chile guajillo de Parras, la miel de Allende, la nuez de Torreón y el queso de Ciudad Acuña. Y usted ya sabe todos los beneficios que tiene la miel natural de abeja. Esta es de Saltillo, 100% natural, no adulterada. Licor de la Sierra de Arteaga. Es correcto amigos, esto se llama 24K, es un licor 100% orgánico, no tiene conservadores, no tiene azúcar añadida, es la manzana recién cortada hecha licor. Lo producen en la mesa de las tablas, una comunidad que está en la Sierra de Arteaga. ¿Cuántos grados de alcohol? Tiene 12 grados de alcohol, casi nada, bien poquito, bien suavecito, lo pueden tomar solo, con hielos, con las rocas, es como la gente normalmente lo toma, pero también se puede mezclar, se puede mezclar por ejemplo con whisky, con vodka, con tequila, con lo que ustedes quieran. Si me lo tomo ahorita, ¿me pueden regañar porque estoy trabajando? No, no, por supuesto que no, porque es orgánico. Orgánico está bien. ¿Tengo el permiso? Claro, por supuesto. Ah, bueno. ¿Amarra? Sí, sí. Mi mamá de 1973 empezó a hacerlo. ¿Cómo se llama usted, oiga? Margarita Reyes, no barrio. ¿Usted creó el licor? Sí, sí. ¿Qué andaba pensando cuando lo creó, oiga? No, pues yo pensaba, como se tiraba mucho la manzana, que se caía y se golpeaba, entonces pensé, pues, hacer eso. Hay que hacer algo, ¿verdad? Para no desperdiciar. Sí, por eso. Por eso vamos a tomarnos la botella para no desperdiciar toda completa. Ah, pues sí, ¿verdad? Así es cierto. Salud. Imágenes de Antonio Chaires, Eduardo Santos, Telediario.